Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión más. Un placer, un gusto estar con ustedes aquí en el canal Pregoneros. Una entrevista que está dando de qué hablar recientemente fue la que tuvo Ricardo Monreal con este, pues hay que decirlo, ¿no? Pseudoperiodista Loret de Mola. Como sabemos, no es del agrado de todos. Hemos visto cómo parte de su información, o la mayor parte de la que presenta en donde ha estado, solamente han sido ya sea montajes o temas amarillistas que buscan nada más la confrontación y la división. Esta fue la entrevista que tuvo en su momento, o parte de ella que tuvo en su momento, Ricardo Monreal con Loret de Mola. Hoy en el estudio de Latinus, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, muchas gracias por Loret. Carlos, al contrario, muchas gracias. Por distintos motivos, las defunciones se acreditan en el acta de defunción, y estas neumonías atípicas u otras tendrán que salir. Yo no tengo ningún momento de contradicción en el sentido de que tendrán que salir a la luz pública si es que mintió López Gatell. La pandemia, en términos humanitarios y en términos económicos, ¿puede acabar con el sexenio? O sea, ¿puede ser el ayotzinapa de Peña Nieto, pero para López Obrador? Yo diría que la pandemia nadie va a salir bien en el mundo. Me llama la atención que no presumen o no presume el senador como uno de los activos los resultados del gobierno. Y lo entiendo, porque si nos vamos a inseguridad, estamos peor. Si nos vamos a economía, estamos peor. Incluso la bandera de la corrupción, hay cuatro o cinco personajes ahí, ustedes ya lo sabemos, por no nombrarlos, impresentables, que ya tendrían que haberse ido. Y ahí están. ¿No es momento de hacer cambios en el gabinete, de reimpulsar el sexenio en medio de la pandemia, cambiando el equipo? Yo diría, Carlos, tu visión es correcta y lo debes de subrayar. Yo sé las investigaciones que has tenido. Iba yo a decirlo a mi Bartlett, pero me lo voy a pasar. Y te he leído y te sigo, porque creo que eres un agente, digo, en tu trabajo, correcto. Y no tengo nada que descalificar. Separación del poder económico y del poder político, un tema central. ¿No han fallado, senador, en mandar señales de confianza para que llegue la inversión privada extranjera y nacional y empiezan a haber temores de no nos estarán llevando al chavismo estos señales? A ver, a mí no me agrada esta separación ni este escepticismo de un grupo económico importante que invierte, que genera empleos y que está apostándole al país. No me gusta que esté separado, menos confrontado con el presidente de la República. Es decir, a mí me gustaría mayor armonía. Ricardo Monreal, el coordinador de Moreno. De igual forma, en su momento, Ricardo Monreal puso en su cuenta de Twitter esta publicación. Conversé con Carlos Rodríguez de Mola en su programa Latinos. Abordamos diversos temas, entre ellos las acciones del gobierno ante el COVID-19 y el rumbo del mandato del presidente López Obrador. Esto generó tendencia, polémica, porque yo estoy de acuerdo que pudiera darle la entrevista al que él desee, pero también hay que decir las cosas como son. A Lore de Mola, a un personaje que solamente se le ha pasado criticando al presidente de la República y les vuelvo a repetir, creando división, que es lo único que busca. Eso fue lo que se le cuestionó a Ricardo Monreal. De hecho, tuvo su reacción. Como podemos observar, dicho mensaje o dicho tuit generó esta polémica. Gracias, senador, pero ni contigo y sin ti, Lord Montajes, Chayotero, Mitómano y tantas cosas nefastas no entra en mi casa. No un tipejo que solo ofenda al presidente. Yo no te entiendo por qué con lo más nefasto. ¿De qué lado camina? ¿Tanto le falta hacer una entrevista? ¿O tanto le hace falta una entrevista? Y otro tipo también de contestaciones que recibió, con Carlos Loret. ¿En serio? El conocido como Lord Montajes, el abiertamente enemigo de la cuarta transformación. Y les comento algo, es una realidad. ¿Para qué le dan pan a los carroñeros? Porque de eso se trata el día de hoy. Todo este tipo de confrontaciones. La gente que no quiere esta cuarta transformación. La gente que no quiere un cambio, lo utiliza para poder atacar. Yo creo que deberíamos ser un poco más inteligentes. Solamente comento esto, y lo digo a título personal. Todo mundo es libre de opinar lo que desee. Creo que no era el momento adecuado. Y mucho menos la persona adecuada, a la cual se le debería dar una entrevista. Sobre todo hablando del gobierno federal. Y más que nada, que como dicen aquí en los comentarios, le hizo más grande el caldo a Loret. De igual forma ahí, como pudimos observar en la entrevista, pues diciéndole que hace un buen trabajo. Bueno, somos de la cuarta transformación. Queremos un verdadero cambio para México. Y los que realmente quieran estar con el presidente, que lo digan de una vez. Solamente son comentarios. Y le digo, todos podemos tener nuestro punto de vista. Queremos una cuarta transformación. Y los más de 30 millones de mexicanos que votamos, eso queremos. Estamos con nuestro presidente. Queremos que la gente que esté a su lado no sea de doble moral. Son comentarios. Ahora bien, podemos seguir observando. Nos resultó muy claro, senador, por si no supiéramos hacia dónde vas, esto comentando. Y algunos alegan que se está buscando ahí un puesto para el 2024. Pero pues eso solamente él lo sabe. Y no vamos a juzgar, les vuelvo a decir, no vamos a juzgar. Pues me quedaré desinformada porque a Loret Montajes no lo veo. Muy acertado. No tenemos por qué ver a este tipo de personas que no dan información veraz. Y que solamente atacan al gobierno de México. Todas las cosas que se han hecho hasta el momento, yo pienso que van encaminadas hacia un propósito. Hacia un cambio y hasta mejorar, pues, la vida de los demás. Acabar con esa corrupción, señores, que es lo que queremos todos. Los comentarios hicieron llover. Es increíble, no puedo creer que estés con esa basura. Así fueron los comentarios que dio. ¿Y qué es lo que causó esta entrevista? John Ackerman lanza el siguiente tuit y ustedes pueden interpretar. Antes de presentarles el tuit que lanzó Jock Ackerman, aquí hay un comentario que hace nuestro compañero Campechaneando. Y la verdad, se me hizo muy acertada la respuesta o este tuit que él lanzó. La gente pro López Obrador, o sea, pro AMLO, como nosotros, como también Campechaneando, y muchos que creemos en esta cuarta transformación, quiere mucho a Jock Ackerman y a la secretaria Irma Eréndira Sandoval. Cuando subo algún video sobre ellos, los ciudadanos demuestran su gran cariño. Lamento toda esta semana a los detractores que estén con todo sobre ustedes. Fuerza, México los necesita. Y sí, es una realidad. La gente apoya a estas dos personas porque lo han demostrado con acciones. Y eso, desafortunadamente creo que, pues, erró Ricardo Monreal. No estamos para juzgar, simplemente pues para dar a conocer, porque les vuelvo a recordar, este tipo de acciones lo utilizan los carroñeros. Buscan nada más el momento adecuado para atacar. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Y este fue el tuit que lanzó Jock Ackerman en sus redes sociales. Te he leído y te sigo en tu trabajo. Estás en lo correcto. Haciendo alusión a las palabras que dijo Ricardo Monreal. Así le dice Ricardo Monreal a Carlos Lore de Mola en esta muy interesante entrevista. ¿Qué esperan, senadores de Morena, para renovar su coordinación? Ya lo dijo López Obrador, es tiempo de definiciones. Y lanza, pues, el video que vimos en su momento. Ahora, este cuestionamiento que hizo Jock Ackerman, ustedes lo pueden interpretar como ustedes deseen. Porque les digo, todos somos libres de opinar. Sin embargo, pues, también hay que ver y analizar. Y ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Quién es el que estuvo mal en esta confrontación que se está dando? Bueno, simplemente lo que yo puedo opinar es que no les debemos de dar motivos a la oposición. Porque simplemente ellos buscan esta división y les estamos dando armas. Si realmente queremos una cuarta transformación, las personas que están directamente con el presidente, que quieren y tienen la misma visión, deberían de ser un poco más inteligentes y pensar la manera de actuar. Porque ante todo, todo, y les digo todo, importa. Ante estos cuestionamientos, como pudimos ya observar, sale Ricardo Monreal y lanza esta parte. Escuché al presidente, lo vi de muy buen ánimo, con una actitud siempre muy positiva, optimista, muy firme en la toma de decisiones. Y eso me alegró. Por eso me parece que en este momento, lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos buscar de qué manera podemos todos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa post-COVID. Yo voy a seguir hablando con todos. Voy a seguir reuniéndome con empresarios. Me voy a seguir reuniendo con comunicadores de distintas ópticas y de distintas vertientes. Creo que nosotros, como movimiento, debemos ocupar todos los espacios. En política, los espacios vacíos se llenan. Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie. Si no lo hago con la oposición, menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento luchando por la cuarta transformación. A todos, frente a lo que haya, les expreso mis respetos y les mando un abrazo de solidaridad a todos. Porque la lucha nos une, porque los principios nos unen, y porque tenemos que actuar con mucha seriedad y responsabilidad, defendiendo lo que creemos e impulsando esta profunda transformación que está llevando a cabo el presidente de la República. Ante dicho mensaje, vuelve a responder Jock Ackerman y comenta, y Morena en general, demuestran que tú no eres factor de unidad, sino de división. En pocas palabras, ponen en duda tu compromiso con la cuarta transformación. Me parece que merecemos una disculpa de tu parte. De otra forma, quedará la impresión de que quien promueve facciones. Estas fueron las palabras que lanzó Jock Ackerman, y les vuelvo a decir, tal vez estas personas, y no dudo, no dudo de ellos, que quieren realmente esta cuarta transformación, deberíamos de evitar, o más bien de exponer, pues estas diferencias. Tal vez si lo pudieran decir de manera personal, hablándose directamente, ¿por qué no? Si no tienen nada por qué ocultar, y decir, ¿sabes qué? Simplemente, pues, creo que no me pareció adecuado que haya salido en dicha entrevista, y que él exponga sus razones. No se tiene por qué exponer, y darles de qué hablar a los carroñeros. Les vuelvo a repetir. ¿Y por qué se los digo? Porque sale Lili Tellez, aprovechando esta situación, y ataca. Ahora, pues, sale Lili Tellez, y arremete contra John Ackerman. Como sabemos, y nada más para refrescarles las memorias, porque es bien sabido, Lili Tellez, senadora del PAM, abandonó a la bancada de Morena, y se cambió a la oposición, al PAM. Esto porque tenía diferencias en sus agendas de temas que iban a tratar, supuestamente ellas. En pocas palabras, se tomó como una traición, porque sabemos que el grupo de Morena, pues, ha estado a favor de muchas de las acciones que nuestro presidente busca para el cambio en México, para un mejor México. Sin embargo, aprovecha esta situación, y comenta esto, como si los senadores fueran perros. John Ackerman les truena los dedos. ¡Qué falta de respeto! Esto derivado al tuit que les mostré hace unos momentos, en donde John Ackerman, pues, había contestado a Ricardo Monreal sobre dicha entrevista, solamente para que se den cuenta, ¿cómo es que les damos de qué hablar a esta oposición? Que lo que busca nada más es la división, la confrontación entre personas que queremos este cambio. Les vuelvo a reiterar, habría que ser un poco más inteligentes, sobre todo estas personas que lo son, que están muy capacitadas, que son unos profesionistas, y que realmente tienen la misma visión que el presidente de la república. Hay que pensar antes de actuar. Esa es, o eso es mi punto de vista, que pudiera opinar sobre esta situación. Como les digo, no se trata de juzgar, simplemente de no darles de qué hablar a estas personas, porque solamente buscan eso, el momento exacto, para poder atacar. Este fue el caso que aprovechó Lili Tellez, sobre esta situación, que desafortunadamente, pues hay que decirlo, se salió de control. ¿Lamentable? Sí. La entrevista, la verdad, una total equivocación. Y de igual forma, como punto de vista, y les digo, podemos opinar, aquí todos somos libres, yo creo que tanto el académico como Ricardo Monreal pudieron hablar, ya sea personalmente, y no digo de frente, claro, ya sea en privado, en sus redes sociales, por teléfono, ¿sabes qué no me pareció dicha entrevista? ¿Sabes que tal personaje simplemente se la pasa atacando al presidente de la república? Y nosotros estamos trabajando hacia una cuarta transformación. Creo que no fue adecuado. Vimos también cómo salió Monreal, dio su postura, y él dijo que puede hablar con quien sea, ¿no? De diferentes posturas, diferentes visiones, pero yo creo que con Loret de Mola, no, la verdad, no, porque hasta se pudiera tachar como una burla, esta persona que nada más se ha dedicado a estar atacando esta cuarta transformación, no hay que darle ningún papel. Pero bueno, eso ya es a consideración de cada uno de nosotros, y sobre todo, a cada uno de ellos. Yo solamente pudiera terminar esta nota diciendo que, señores, nosotros queremos esta cuarta transformación, hay que seguir con la mira, hay que seguir apoyando al presidente, sí se va a realizar, no voy a decir que va a ser rápido, se va a llevar su momento, su tiempo, pero se tiene que hacer. Independientemente de las personas que estén apoyando al presidente de la república, la convicción de nosotros que queremos este cambio, y que somos pro AMLO, hay que apoyarlo, hay que apoyar a nuestro presidente, si ya votamos por él, hay que ir con él hasta el final. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado, si es así, por favor, ayúdenos con un like, comparte la información, para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!